¡Aplausos! 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 Justana, amor Y desayamos Y salúdate ¡Aplausos! 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 Nacerón todos los flores La tierra del barril Nacerón todos los flores La tierra por palomas Por palitas las sonaré Hoy es la de tu santo En este amor de tu santo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no hay miedo Y a la luz del día no hay miedo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no hay miedo Y a la luz del día no hay miedo Y a la luz del día no hay miedo